Música Yo me enfrenté al destino Buscando los ojos míos Afortunadamente antes de ti no gané Ahora me acusa el mundo Porque dice que tú eras Un fruto de otro muerto Y que yo te robé Yo sé que eras ajena Que sigues siendo ajena Y sé que un día se recaló Pero tengo que perderte Pero hoy es mi vida Y recuérdalo si era un fe No, no, no importa que me guste Si tuve tu piel No, no importa que me guste Yo sé que eras ajena Que sigues siendo ajena Y sé que un día se recaló Te tengo que perder Pero hoy es mi vida Y recuérdalo siempre No, no importa que me acusen Si tuve tu piel Como estamos Como les ha ido Que calores Está siendo un calor insoportable Siento que es el año que ha hecho más calor Cuando hablamos de la sonora santanera Es como hablar de toda una época Toda esa época del cine de oro Donde están las películas plasmadas De sus canciones Y que hasta hubo una época En que se decía Oye, las películas mexicanas Lo único malo que tienen Es que siempre le meten canciones Pero al paso del tiempo Es el único documento Donde están Inventariadas todas esas canciones Donde es toda la historia De una época Y que difícilmente Se pueden recuperar Con otros documentos Y se ha visto Que a través de todas las películas Se han sacado todas esas canciones Esas canciones que están repletas Todas las películas mexicanas Esta canción de fruto prohibido O fruto robado Nos recuerda esas relaciones Donde Uno tiene una fijación Con alguien que está comprometido Que ya no le corresponde a uno Y que sin embargo Va a hacer algo que lo marca Hay muchas, muchas canciones Que hablan de ese tema Por ejemplo Que en otra ocasión Vamos a comentar Daños a terceros de Arjona Habla de esa De esa persona que uno Conoció Ya sea en la vida real O en vidas pasadas Y se vuelve a encontrar Pues fruto robado Es eso Porque se está consciente De que ese amor Es imposible Y sin embargo Va a estar con esa persona Toda la vida ¿Quién compuso fruto robado? Fue Benito López Benito López Al igual que todos Sus compañeros De la Sonora Santanera Como Juan Bustos Olivares Que va a nacer en 1940 Él nació en León Guanajuato Y José Bustos Olivares Se dio a conocer Junto con su hermano Como imagen Inconfundible De la orquesta De música tropical Que fundó Carlos Colorado En Barra de Santana Tabasco Precisamente Por la melena Blanca Ensortijada Que lo distinguía Siendo Ello De piel morena ¿Qué pasó Con el pianista De la Sonora Santanera? Decían que Padecía de diabetes Lo cual le acarrió Más padecimientos Entre ellos La insuficiencia renal Falleció en su cama Rodeado de su familia Justo Al regresar De un tratamiento De una Hemodiálisis Los dueños De la Sonora Santanera Como les comento Carlos Colorado Vera Que Él es el que va A formar Todo ese grupo Ya habíamos hablado Cuando platicamos De Sonia López Que era una De las vocalistas Y que tuvo problemas Por querer ser Protagonista De Pues de esta sonora Siendo que La Sonora Santanera Y la Sonora Matancera Lo más importante Es el nombre De la sonora No los integrantes Pues todos Estos pasajes Que se van contando A través de la historia De todas esas sonoras Fíjense que lo importante Es la calidad De voces Que se tienen Hay una diversidad Hay personas Que cantan Música Alegre Música De dolor Música Para el amor Todo Tienen una Clasificación Muy muy Buscada En las sonoras Porque eso es lo que Tal vez le ha dado Toda esta Valía Que se tiene Para que nosotros Nos ideamos Pues una idea Que pasó Con todos estos Cantantes De la sonora Vamos a irnos dando A través de las canciones Una Un margen De la que En aquella época Se estaba considerando Nosotros Hemos Seguido Porque Inclusive Se han hecho Muchas imitaciones De sonoras Pero Es que es tan Tan clara La voz De cada De uno de ellos Que no No se ha podido Este Suplantar Si Han cantado Han cantado Varios Y aquí van a irse Dando cuenta Que esta sonora Santanera Que va a marcar Toda esta época Que yo les comento Y que va a ser Más conocida Como la única E internacional Sonora Santanera Vamos a darnos cuenta Que Aunque nosotros Tratemos De De ir visualizando Una cosa muy importante Fíjese Que pasa En las sonoras Hay que ir distinguiendo Los instrumentos Todos los instrumentos Que se van tocando Son Esenciales Porque Son irrepetibles Y eso es lo que Le va a dar Este Esta Pues Se puede decir Esta magia Cuando nosotros Hablamos De que Tenemos Que Tener Los conceptos De los inicios De esta sonora Que fue En los 50 En México Se vivía Como un ámbito Musical Una fiebre Musical Pero en aspectos Tropicales Especialmente En aquella época El danzón El bolero La rumba Y el mambo Y poco tiempo después El cha 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 Y gracias Como les comento A las películas Denominadas Cine de rumberas De la época De oro Del cine Mexicano Carlos Colorado Vela Quien emigró De Tabasco A la ciudad De México Para estudiar Trompeta Clásica En la escuela De iniciación Artística De bellas artes Conoció Allí a David Quirós José Josué Ramos A Ernesto Domínguez Y Andrés Terrones Andrés Quien a su vez Conocía A Juan Bustos Y a Silvestre Mercado Tanto Andrés Y Juan Ya habían actuado En un trío Denominado Los Zorritos Al poco tiempo después Se le va a unir Sergio Celada Y su primo Armando Espinosa Primo del suegro De Carlos Colorado Tanto Vicente Almaza Espinosa Procedente Del son musical Blanco y negro En donde ambos Eran de percusión Y de Guitarristas Chino-mexicano William Chiu Que en los pocos años Fue sustituido Por Héctor Aguilar Y es precisamente El gusto Por la música Y ese interés De formar Una agrupación Musical Que va a llevar A este grupo De jóvenes A concibir La idea De formar Una agrupación Especialmente Iniciando En mayo Del año De 1955 Formaron Una agrupación Llamada Tropical Santanera Que se derivó El lugar Del nacimiento Del líder Fundador Que era Carlos Colorado Barra de Santana Hoy Sánchez Magallanes Tabasco El grupo El grupo Comenzó A actuar En las Inmediaciones De la colonia Valle Gómez En la Ciudad De México Donde Carlos Conoció Conoció a Vicente Conoció a Vicente Almazán Espinoza Padre de su Futura esposa Yolanda Almazán Y presentándose Inicialmente En una festa Y reunión Particulares Su fama Se esparció En todos los años Hasta 1959 Donde Decidieron Concusar En un programa De televisión Arte y Destreza Quedando En quinto lugar Después De varias Eliminatorias Provocadas A un Desanimo Entre todos Los miembros Del grupo Y la salida De Ernesto Domínguez Quien fue Sustituido Al poco tiempo Por Rodolfo Montiel Este conjunto Que hace una pausa De seis meses De inactividad Por lo que Carlos Colorado Se convenció De que sigue Sus planes Para reorganizar A un nuevo grupo Y a las pocas semanas De haberse juntado Nuevamente Fue invitado Al inolvidable Empresario Cómico Carpero mexicano Jesús Martínez Palillo Y presentarse En el teatro Folies Berger Para actuar Con un grupo Acompañado A diversos artistas Que ahí se presentaban Durante todas las presentaciones De ese escenario La sonora Matancera El cómico Jesús Decidió Rebautizar Al grupo En ese momento Con el nombre Que le haría Famos La sonora Santanera Teniendo como cantante Inicial A Juan Bustos Silvestre Mercado Andrés Terrones E ingresando más años Más tarde José Bustos Ya en el año 60 Son invitados Por José de Jesús Hinojosa Compositor Y director Artístico Quien había visto Y escuchado A la agrupación En su debut En el teatro Folies Para hacer una grabación De maqueta Para la disquera CBC Colombia Tanto Hinojosa Impresionado Por esa calidad musical Del grupo Va a decidir Firmarlos Y agregar A un grupo De pianista Que es Antonio Casas Y convertirlo En el siguiente lanzamiento Todo eso Ocurriría En abril De 1960 Donde fue lanzado Ese sencillo Su más famoso Tema Que es La Boa Compuesta Por el notable Cantante Y actor Yucateco Carlos Lico Que ya había sido Grabado antes Por otras agrupaciones Denominadas Los Pau Y en una letra Un tanto diferente De la primera versión Haría su álbum fino La canción Se iría convirtiendo En un hit nacional Y al poco tiempo Lanzado El éxito No se hizo esperar Y los temas Se colocaron Al principio De todas esas Radiodifusoras Aunado a ellos Los arreglos Novedosos De Colorado Propiciaron El grupo Que adquiriera Una personalidad Clásica Inconfundible Lo que aceleró El proceso Y el acceso De la agrupación Otros temas Que en aquella época Son los aretes De la luna Cobarde y mentirosa Jugueteando al ritmo Ya te conocí Carita de palo Luces de Nueva York Temas que agarrarían Por el gusto musical Tanto todos los barrios De clase media Y baja Dentro del ámbito urbano Por esa gran popularidad Que se presentaron En varias temporadas En el célebre Teatro Blanquita El Salón Los Ángeles El Salón Tropicana El California Dancy Club Todos ubicados En la Ciudad de México Han ido recorriendo Toda la República Mexicana En ferias Bailes Eventos públicos Y carnavales Gran parte De Latinoamérica Incluyendo Carnaval del Río de Janeiro En Brasil En los Estados Unidos Y en los años siguientes Tuvieron esas presentaciones De varios programas De televisión Incluyendo Telesistema Mexicano Y posteriormente Televisa Interpretaron Y grabaron Canciones Tanto de autores Como Agustín Lara El Jibarito Rafael Hernández Rubén Hernández Consolito Velázquez Gilberto Parra Paz Mario de Jesús Tadeo Arredondo Alberto Vides Barbosa Autor de Fruto Robado Chico Navarro Homero Aguilar Federico Baeza Armando Manzanero Carlos Colorado Y hasta Canciones de Krikri Ya más adelante Pues Como van Se van dando cuenta Tiene toda Toda una historia Porque aquí Apenas llegamos A 1963 Más adelante En otras canciones Vamos a seguir contando Pues esta trayectoria De este grupo Que tiene que Esa gran historia Con el mexicano Y que formó Parte De todos esos matrimonios Donde se llevaban Todas esas serenatas Y más que todo Ver Cómo se difundió La música tropical En México Que pasen un buen día Y esto ha sido Todo por hoy Y pues A disfrutar A disfrutar También este calorcito Chao ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!